Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz fin de semana a todos los que nos están escuchando. Llega a la Casa de Cultura de Coatepec este sábado, bueno, entre hoy y mañana, llega el colectivo Solo Amor a presentarnos un proyecto súper, súper padre. Ellos se dedican a intervenir muros en las calles y, bueno, a trabajar con la comunidad. Pero no les voy a platicar más, están aquí conmigo dos integrantes de este colectivo, Paola Vázquez con nosotros y Daniel, se me fue tu apellido, Daniel Jiménez con nosotros, para que nos platiquen de qué trata, en qué consiste el colectivo Solo Amor. Ok, hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es recolectar cascarones de huevo para poder rellenarlos de pintura. Los tapamos y los juntamos así a granel, ¿no? Entonces, de ahí se le invita a la comunidad. En este caso, si hacemos murales, pues los trabajamos como con los vecinos, con los de la colonia, los que son más cercanos, para que participen con nosotros a hacer la realización de este mural. O sea, que no solo nosotros lo hagamos, lo intervinamos, ¿no? Sino la sociedad se integre con nosotros. Ponemos una palabra negativa, ¿no? Algo que le moleste a la sociedad. Ya sea con amistades, con familiares, algo que le esté pasando, ¿no? O sea, ejemplos son violencia, pelear, así varias palabras para que la podamos empapar con las pinturas, ¿no? Aventando el cascarón y que explote, ¿no? Entonces, ya de ahí es como nosotros podemos intervenir ya la pintura, ¿no? Ya que esté manchada. Ya en forma. De color. ¿Desde cuándo se formó este colectivo? Hace tres años y medio, más o menos, en el 2014, junio de 2014, empezamos con otro compañero que se llama Miguel. De ahí se integró Paola con Pilar y, bueno. Sí, los integrantes son ustedes dos, Miguel Ángel Hernández y Pilar Mendoza. Son nada más ustedes, ¿verdad? Y, bueno, trabajan con la comunidad, pero también yo creo que, por ejemplo, ¿cómo piden los espacios, los muros, por ejemplo? Bueno, hay veces que así tocamos la puerta y señora, señor, nos permite pintar su... Al dueño del muro. Al dueño del muro. Ya tenemos listo nuestro portafolio, entonces les enseñamos lo que hacemos, cómo va a terminar. Porque luego la gente se siente también un poco como a la defensiva, ¿no? Dicen, no, nada más lo van a pintar y ajá, ya me pasó, viene... ¿Qué propaganda es? Exacto, ¿de qué partido? Sí. No, no, no. ¿Y cómo escogen el muro? Bueno, sí tenemos que tener como ciertas especificaciones del muro porque, como te contaba Paola, invitamos a las personas a reventar este proyectil, ¿no? Ajá. Que es el cascarón de huevo con pintura y entonces sí generas una cierta explosión, ¿no? O que en una avenida nos cuesta mucho con... Sí, pintan, me imagino, el piso se... Claro, protegemos lo más que podemos, pero hay veces que sí hemos tenido como accidentes. Claro. Entonces, claro, tenemos que, pues ya... Y es pintura que no se quita, ¿no? Sí, bueno, sí, pero cuesta tantito. Cuesta. Sí se quita. Y, bueno, solo como tener como un espacio determinado donde, bueno, pueda salpicar y no dañe a terceras personas, o sea, no vaya a pintar a un coche, no vaya a pintar como la casa del otro vecino, ¿no? Sí. Que no nos dio permiso. Y de ahí en fuera, pues, es todo, pues, ¿no? ¿Y cómo nace la idea de crear este proyecto? Bueno, andábamos por ahí cada uno de nosotros... Trabajando. Trabajando y de pronto, bueno, queríamos ser como algo más, ¿no? Andábamos dejando también cosas como artistas urbanos y de pronto no queríamos ser solo como invasores de un lugar, ¿no? Que la gente se sintiera parte de lo que estábamos haciendo, que la gente también, pues, se uniera con nosotros a dejar algo nuevo. Y, bueno, nace esta idea, ¿no? Oye, y si los invitamos, o sea, que ya no sean solo espectadores, sino que ya se involucren con nosotros, que lo hagan como mano a mano, que estén ahí, que... Y, pero, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿no? O sea, como... O sea, no le puse, pues, ven aquí tiene una brocha y ven y pinta, ¿no? Entonces, esta idea de... Novedoso, ¿no? Que sea como... Los cascarones, bueno, es muy divertida, ¿no? Y es terapéutico. Demasiado. O sea, para niños y adultos, o sea, te dan unas divertidas enormes. Entonces, claro que se hagan mucho estrés también, luego que van y dices, no, quiero otro. Y dicen luego chistes, ¿no? Como la cara de mi ex, pues, ¿no? Sí. La divertida que se han de dar aventando cascarones. Bastante, bastante. Y, bueno, llevan bastantes cascarones con pintura, uno por persona, o son un montón y toman varios, ¿cómo es? Es que también es dependiendo del tamaño, ¿no? De lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahorita en esta intervención que vamos a tener son, este... Hojas de triple A, entonces para eso calculamos más o menos por, por un, cada hoja como tres, ciento veinte, ciento veinte cascarones, ¿no? Y más o menos también no es como una cantidad exacta, ¿no? Al finalizar, si logramos tapar la palabra, es con eso suficiente, ¿no? Pero si faltan todavía, pues nosotros terminamos ya como el relleno, ¿no? Pero es un aproximado, o sea, dependiendo de que tape la palabra, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Bueno, pues van a, si asisten a Casa de Cultura de Coatepec, van a tener la oportunidad de de aventar, yo creo que unos tres, cuatro por persona, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo consiguen que la comunidad asista a esta intervención? O sea, ¿cómo llaman a, cómo hacen el llamado a la gente? Cuando lo hacemos en la calle, no, hay solo pocas veces que lanzamos como una invitación en nuestras redes, ¿no? Pero normalmente la gente que va pasando, la gente que, no sé, va a la tienda, que sale, que llega a su trabajo, es a la que vamos invitando poco a poco hasta llenar todo el muro. En esta ocasión en Casa de Cultura, bueno, en nuestras redes hemos estado haciendo invitaciones. Casa de Cultura nos ha hecho el favor también de el IVEC, también de ayuntamiento, de estar promocionándole. A la gente. A la gente. Y bueno, ahora sí como de voz en voz, ¿no? Sí. Sí, conocidos. Porque normalmente es en murales, entonces sí tomamos por sorpresa a las personas. Claro. Porque si les avisa, no me voy a manchar, no, no, este, no es mío o no quiero. Entonces van avisando a la gente, ustedes llegan y van pasando. La que va pasando es la que se va integrando con nosotros. Ok, ok, sí, no llegan así como de montón. Pero esta vez en la Casa de Cultura de Coatepec, ¿cuánto tiempo tienen para hacer todo esto, toda esta exposición? Comenzamos el domingo. El domingo. Como tal fue el domingo. El domingo pasó, ok. No, los primeros que intervinieron fueron los niños que salieron, nos prestaron el atrio de la iglesia de ahí de San Jerónimo. Ah, ok. Y fue en misa de niños. ¿Para qué? Para primero jalar a los niños porque los niños llegan y lo comentan con sus amigos, con sus primos, con sus papás, con sus hermanos. Entonces ganamos como más, ¿no? O sea, a lo mejor los grandes por trabajo, por estrés, por lo que sea, se les va, ¿no? Nada más. Entonces los niños era como un buen gancho para poder contarle a más gente, ¿no? Y sí, fue muy buena la respuesta, nos vieron, nos iban viendo y se iban acercando, ¿no? Entonces ya fuimos invitando a que íbamos a estar en Casa de Cultura. Entonces ahorita ya con los otros medios y las otras personas nos estamos integrando. Por decir, hoy tenemos cita ahí en Casa de Cultura cuatro y media. Cuatro y media. Mañana vamos a estar trabajando desde diez y media. Igual, ahorita es solo en Casa de Cultura. ¿Hasta qué hora terminan el día de mañana? El día de mañana yo creo que como las seis de la tarde estamos terminando. Ok, y es la primera vez que exponen en una galería, por así decirlo, ¿no? Sí, es nuestra primera exposición dentro de un centro cultural. Ok, pues yo creo que la gente va a tener la oportunidad de asistir a la galería, es gratuita. Sí. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición? Bueno, la inauguramos el día veintiséis de enero y va a estar hasta el cuatro de marzo. Ok. Chicos, ¿y qué necesitan ahorita? Que la gente asista entre hoy y mañana, que la pasen bien, que disfruten, porque también es como un buen fin de semana, ¿no? Sí, claro. El darnos a conocer y que vean nuestra participación, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, que se den la vuelta, que nos conozcan, que vean, ¿no? Lo que estamos haciendo. La gente se enamora de ver tantos colores, ¿no? De ver la tía. Entonces, que la conozcan. Y además hay una comunicación social en lo que ustedes hacen, ¿no? Claro. O sea, ellos también tienen algo que decir y es una manera también de expresarse. Y una manera de conocernos y saber qué está pasando entre nosotros. Abordan bastantes cosas sociales y también lo interesante es como hacer limpieza visual, como lo decía hace un momento tu compañero Daniel, ajá, este, no, Miguel, perdón. Ah, sí, sí, sí. Tu compañero Miguel que decía que hacer limpieza de los espacios, ¿no? De los muros que a veces están dañados y ustedes llegan e invitan a la gente, a la comunidad y pues hacen todo este, ¿cómo decir? Collage de pintura, de emociones, de ideas y ustedes luego le dan forma y cada vez que pasa la gente por estos muros, pues yo creo que sienten una cosa de pertenencia, de conexión con lo que hicieron y con las ideas que plasmaron, con las emociones que plasmaron en ese muro que estaba dañado, ¿no? Entonces, pues eso está muy padre. ¿La gente cuida estos muros o no? Cuando ya pasa el tiempo. Sí, sí, hay veces que como tú les da un sentido de pertenencia y cuando eso pasa uno lo cuida. Sí. Lo mismo, cuando estamos en la calle, la misma gente de ahí, pues está pendiente, pues, ¿no? De que... No le pegan publicidad. No le pegan publicidad. Bueno, en la calle, claro, es efímero todo, ¿no? Puede llegar otra persona con el tiempo y tiene como, o sea, hay como algo de caducidad. No tiene el tiempo, puede decir, un año, dos años, tres años. Sabemos que puede llegar otra persona, pero eso no nos puede como... Pues sabemos que así es, ¿no? Y aparte ya se hizo el trabajo, ¿no? Ya se logró. Exactamente. Ya se dejó la semillita. ¿Qué continúa con Colectivo Solo Amor? ¿Hacia dónde van a ir? Han estado, me decían, en Oaxaca. Han estado en Ciudad de México, en Aulínco, en Jico. ¿Qué sigue para ustedes? Aquí en Jalapa, yo creo que hace falta, ¿no? Aquí en Jalapa, en Ambulante, nos ha invitado en dos ocasiones. Ok, la gira Ambulante. Ajá, entonces para hacer su, igual, ¿no? Sus fechas, su promocional, ¿no? Pero ha sido bardas pequeñas, ¿no? Y es como dirigido solo a ellos, ¿no? No es como con nuestro fin, ¿no? Sí. Completo. Pero pues sí, principalmente sería, pues, Jalapa, irnos a Veracruz. Puebla, tal vez. Puebla también. Esa sí ya la estamos. Sí, ya están. Pero entonces sí nos gustaría como agendar ahorita este año para diferentes lugares, ¿no? Pues seguirán, yo creo que seguirán con esta gira, por así decirlo. Sí. Chicos, la cita entonces es hoy, o de cuatro y media. Hoy cuatro y media, como hasta las seis de la tarde, y mañana a partir de las seis y media, a las dos, digamos, nos vemos otra vez cuatro y media, y a las seis. Ok. Entonces, este fin de semana, y después van a poder disfrutar de... A partir del viernes. De la exposición, a partir de cuando, del veintiséis. Viernes veintiséis, a las dieciocho horas es la inauguración. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un bonito proyecto, una buena iniciativa que tienen. Ojalá se pongan en contacto con el ayuntamiento aquí en Jalapa para que próximamente los veamos. Aparte es terapéutico. Asista a la Casa de Cultura de Coatepec, se va a divertir, y luego va a haber, pues, plasmado a sus emociones, o sus ideas en una exposición en la Casa de Cultura de Coatepec. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adela. Y bueno, pues, otra opción que tenemos este fin de semana es que mañana sábado hay un concierto de fandango con la participación de cinco agrupaciones de jaraneros. La cita es mañana sábado y se va a realizar en las instalaciones del IMAC, de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. Y bueno, pues, este es un concierto de fandango para recaudar fondos y apoyar a los organizadores del encuentro de jaraneros de Tlacotalpan 2021. Y pues la cita es, este año la familia Culturama, de hecho, tiene el apoyo, la situación financiera para ayudar y se solidariza con este noble esfuerzo y organiza este concierto de fandango en las instalaciones del IMAC a las siete de la noche. La cita es mañana sábado para apoyar a todo este grupo de jaraneros que se van a presentar en Tlacotalpan, en este festival grande de jaraneros en Tlacotalpan 2018. Así que, pues, la cita es mañana sábado a las siete de la noche en el IMAC para disfrutar de un buen fandango y, pues, pasarla muy bien este fin de semana. Eso fue todo por hoy. Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana. Soy Daniela Abella y seguimos en contacto. Impulso de la información en contacto.